Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video y yo estoy aquí con un nuevo truco de GTA V que como veréis en el título es ser invencible ante todo y bueno el truco es sencillo, es poner los... el código que es o sea, los datos derecha, ta 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 y bueno, como veréis aquí acabo de colocar el código y truco activado, vale, invencible durante 5 minutos durante esos 5 minutos seremos invencibles a todo o sea, podemos, como veis ahora voy a hacer un dolphin dive un mortal, otro mortal y no me ha hecho ni un rasguño y bueno, como veis podemos alertar a la policía 3 estrellas por aquí, pim pam, tranquilamente la policía nos dispara y no nos hace daño lo que también pues podemos hacer es tirarnos desde un edificio muy alto o también podemos bucear lo máximo que queramos y no nos vamos a ahogar nada o sea, podemos meternos bajo del mar y estarnos ahí 3 horas y no nos va a pasar absolutamente nada y bueno y aquí como veis estoy intentando conseguir las 5 estrellas para mostraros como pues es esto con los tanques y todo eso pero no, al final no pude conseguirlas, lo máximo que fue a las 4, no sé como puedo conseguir la quinta pero ya veis es súper difícil, o sea, imaginaros con 4 estrellas en el truco y bueno, si queréis desactivar el truco lo que tenéis que hacer es, bueno, pues que no os estén molestando ni nada, o sea, no tengáis a la policía encima y simplemente volver a hacer el truco y bueno, aquí como veis quedaban 40 segundos y ya no o sea, ya está desactivado y nada chavales como veis seguimos con las 4 estrellas pero ya no tenemos invencibilidad o sea, como veis aquí me chocan y ya me pueden hacer daño aquí activo otra vez el truco por si acaso y nada chavales espero que os haya gustado like, favoritos, los juegos, el próximo video, el próximo video adiós